El ingeniero e integrante del grupo vigía de patrimonio Santiago Rivero confirmó a la prensa local que para este martes 17 de septiembre se había acordado una reunión con delegados de la oficina de infraestructura del departamento con miras a exponer el proyecto de remodelación del parque, tarea que debe cumplir la Secretaría de Infraestructura del departamento y Corporación Parque Chicamocha. Se convino en otra reunión el día de hoy martes a las 8 y media de la mañana, ellos se excusaron en no asistir porque no han reunido toda la información puesto que el arquitecto diseñador, el arquitecto Oscar Mogollón se encuentra fuera del país y que la comunicación con él ha sido bastante complicada pero que mañana a las 8 de la mañana estarían acá para compartir y mostrarnos ese documento técnico conceptual en el cual se basó el arquitecto Oscar Mogollón para plantear el diseño que ha rotado en redes sociales y que corresponde a los planos que nos mostraron la semana anterior. El ingeniero Rivero Boraño dice que el llamado documento técnico y conceptual no varía. Es absolutamente claro que estamos hablando sobre el mismo diseño pero para poder hacer un análisis técnico conceptual, poder debatir o controvertir un diseño se comienza sobre la base de unos documentos técnicos. El arquitecto tuvo que haber tenido en cuenta el plan de manejo del centro histórico, tuvo que haber tenido en cuenta el tema de movilidad, el tema de comercio, el tema ambiental para producir ese plano y esa maqueta virtual. A la vez el profesional exalta la creación de la mesa de trabajo que hará seguimiento al proyecto. Una mesa que constituía por Secretaría de Infraestructura, Corporación Parque Nacional del Chicamocha, Vigilas de Patrimonio y Colectivo Ciudadanos. Como yo considero que ese fue el principal logro de esa reunión de socialización, no fue un momento donde como ciudadanos aprobamos el proyecto, sino que dijimos va por buen camino porque se está permitiendo hacer una revisión y un posible ajuste. Para este miércoles 18 de septiembre se espera lleguen los delegados de cada una de las instituciones que hacen parte del grupo conformado por la Oficina de Infraestructura del Departamento, la CAS, el Grupo de Vigilas del Patrimonio y la Corporación Parque Chicamocha.